Una pregunta muy importante, o sea, ¿cómo la Rosemary ha perdido posicionamiento frente a Tokisha? ¿Creen muchos de ustedes que esto se debe a un señor Rochi, al señor Alofoque? Muchas personas me han comentado, me han dicho que probablemente Alofoque fue el que se ha metido en el camino del éxito internacional de la señora Rosemary, la señorita Rosemary, una niña de 17 años que ha triunfado en la República Dominicana y también en el mundo entero. La Rosemary tiene canciones ya con más de 100 millones de visitas, ha sido un fenómeno, algo increíble que la República Dominicana tenga un artista del nivel de la Rosemary, pero que aparentemente hay unos cuantos juegos que no han sido favorables para ella. Unos acusan Alofoque, como repito, pero yo les voy a explicar aquí realmente por qué Tokisha se le ha ido demasiado por encima a nivel de popularidad a la señora Rosemary, a quiénes son los culpables, o mejor dicho, los responsables de que la Rose esté un poco estancada, podríamos decir, porque ese gran palo que ella ha dio, ese gran avance, ese gran movimiento de poder grabar con Romeo Santos, y que hoy en día, Rose, ¿qué tal? El tema navideño no pegó, se hizo o no, si se posicionó en YouTube, pero en YouTube cualquiera es número uno en la República Dominicana, así que eso no es algo relevante del todo, simplemente tienes que tener una canción que reciba una equi buena cantidad de visitas en un determinado horario, en un determinado hora, y eso va a permitir que tu video, tu canción, se posicione en la posición número uno. Eso no es nada del otro mundo. Cualquier artista a nivel de Rosmaría logra eso fácilmente. ¿Qué pasa? Que muchas personas dicen, conchole, como Super Kenny, como 829, no quieren saber de Alofoque. Alofoque entonces dijo, pero bueno, si Rosmaría no va a ser un artista de este medio, aunque me han comunicado de que Santiago, independientemente de todo, publica las canciones de Rosmaría, porque, oye, esto no es personal, esto simplemente es una situación de él con sus manejadores que no quieren saber de él. Una vaina que viene desde hace muchos años, o sea, tengo videos del señor 829, de Super Kenny, tirándole a Alofoque del año 2011. Desde 2011, sí, 2012. Desde cuando eran unos chamaquitos. ¿Qué pasa? Que ustedes pueden decir, Urbano, sí, efectivamente, Foque ha posicionado, ha ayudado a posicionar a Toquichas. Sí, Foque ha ayudado demasiado a Toquichas, pero, ¿qué pasa? Super Kenny, 829, han cotizado a la muchacha. Se han puesto a poner a la Rosmaría como que ella es Beyoncé. Es verdad, la chamaquita canta bonito, la chamaquita es todo lo duro, pero muchachos, pero muchachos, pero Karol G, Karol G, Karol G graba con gente del barrio, con Nicki Minaj, que barriar más grande que Nicki Minaj. Oye, hay artista, J Balvin graba con el alfa, Daddy Yankee graba con el alfa. ¿Por qué? Porque la Rosmaría no han permitido de que siga grabando con artista del barrio. La Rosmaría debería seguir grabando con Yomel, con La Perversa, con Rochi debería grabar la señora Rosmaría. Ustedes se imaginan un tema de amor, un rap de amor entre la Rose y Rochi. Eso sería el final. Yo creo que YouTube hay que cerrarlo ese día y dejárselo a ellos. Porque un tema Rochi, Rosmaría sería el palo más grande de la carrera de Rochi y de Rosmaría. Imagínense esa vaina empezando el año. Entonces, este grupo de personas, el señor Super Kenny, el señor 829, se están cotizando a las muchachas, se están poniendo como si se puso la nueva escuela, cuando la nueva escuela estaba ya en lo alto. Y cuando la nueva escuela vino a tocar piso, ¿qué pasó? Toda esa altura, a nivel de física, dicen que depende de la velocidad en que se mueve una masa, así mismo se explota. No es lo mismo tú tirar un tomate a 5 pulgadas de distancia, que tirarlo a 20 pulgadas de distancia. Probablemente se te vaya a explotar más fácil a 20. Entonces, como la nueva escuela estaba allá arriba, cuando la nueva escuela vino a saber cómo estaban ellos a nivel de popularidad dentro del género urbano, cuando necesitaban un alfa de nuevo, que le cogieron el tema al alfa, que le cogieron el tema al alfa, todos los toyazos que hizo 829, la gente de telemicro, él, Super Kenny, entonces cuando la nueva escuela quiso buscar ayuda, estaban cerradas las puertas. Cuando quiso abrir puertas, estaban cerradas porque ellos se cotizaron demasiado, se creían la gran mierda. Entonces, what the fuck, o sea, por Dios, qué vaina, la nueva escuela, qué diferencia tiene la nueva escuela. ¿Qué le, si Super Kenny le robó el flow a Secreto? Todo el mundo sabe que Super Kenny robó el flow a Secreto, o sea, por favor, todo el mundo lo sabe. ¡Ay, ya me mira! Ese flowcito de cantar. Tanto que Secreto una vez hasta se burló de él. Pensaban a veces como que cuando Super Kenny cantaba era Secreto. Entonces, ustedes saben muy bien que, saben muy bien que Super Kenny es el artista menos auténtico de la República Dominicana. Entonces, ¿quiénes han permitido de que Tokichi se le vaya por encima de la Rose? El equipo de trabajo de la Rose, Super Kenny, 829, Nelson, Nelson, Baina, Nelson, M, Nelson, mierda. Ellos han sido los responsables del fracaso de los últimos temas de la Rose María. Ellos han sido, pongan a esa muchacha a grabar con Rochi, pongan a esa muchacha a grabar con el Alfa. Borren esos rencores, esos rencores que ustedes sienten por el Alfa, por Alofoque, borren toda esa vaina. Porque al final de cuentas ustedes son los que se están metiendo el dedo. Pongan a esa muchacha a grabar con Tokichia. Pueden hacer música cuidándola a ella. Pónganla a grabar, que haga coro con Capricornio, que haga coro con esos tigres. Porque es que ustedes quieren un artista ahí viviendo de dos temas en YouTube, dos o tres temas que tienen un par de millones de views. Eso es como vivir de los ahorros. Pongan a esa muchacha en el nivel de trabajo que estaba haciendo antes del tema con Romeo. No se ceguen, no se ceguen. No, no, no borren. No borren. Que lamentablemente aquí han habido muchos casos de artistas, de que qué son, y qué vainas raras, qué cositas raras. Y si él ha borrado todo y meten al alfa, que el alfa es un tigre que está en lo más alto, pero el alfa no le ha bajado a su barrio. El alfa visita su barrio. La rosmaría ya la quieren poner como que ella es, oye, pero ni Karol G. Esa chamaquita aquí todavía, esa chamaquita le falta. Esa chamaquita tiene que estar en el grajo. Tiene que estar disfrutando y gozando. Y haciendo música bacana. No la pongan a grabar con Marta Heredia, con Melima. O sea, no solamente con esas artistas. Ponganla a grabar con gente bacana. Ponganla a grabar con el Napo. Ustedes creen que yo estoy relajando. Pero yo no estoy relajando. Ponganla a grabar con el Napo. Ponganla a grabar con Rochi. Ya lo he dicho mil veces. La rosmaría tiene el efecto amenaza. Lo quieren poner como que son los artistas más grandes del mundo y no están demostrando. Su equipo de trabajo no está trabajando bien. Oye, yo siempre le digo una cosa. Cuando los artistas están con el síndrome de amenaza. Que eso es lo que le pasa a las Rose. Eso es lo que le estaba pasando a Tokisha. Que estaban sufriendo el síndrome de amenaza. Y los artistas más talentosos. Pero no pegaban. Oye, la culpa es de su equipo de trabajo. Rosmaría, mi niña, que te quiero mucho. Mi hermanita pequeña. Si tú, ya te lo he dicho varias veces. A cómo hizo Bad Bunny, que se le fue a Luyan. Salte de ahí. Cuando tenga 18 años. Cuando el contrato finalice. Salte de ahí. Que esa gente a ti lo que te van a tener a chochar. A chochar, a chochar. Y que se sacando de otro tema. Tú eres una artista que tiene que estar sacando un tema cada 15 días. No digas un bendito tema cada dos meses. Y esa porquería de manejo. Es una porquería de manejo de parte de ese equipo de la Rosmaría. Son un grupo de idiotas inútiles que no saben cómo manejar a un artista. Ustedes, Super Kenny, 829, Nelson M. Ustedes son un grupo de gente ignorantes. Que no están permitiendo que esa chamaquita grave con Rochi, con el Alfa, con Tokisha. Con su artista, con Yomer, con la perversa. Mira cómo tienen a la perversa dando vuelta. La perversa es una artista que ha sido bacanísima con la Rosmaría. Y ustedes vienen y le imposibilitan a esas dos niñas que colaboren. Que aparte de todo, que son colegas de la música. Y son la nueva cara de la música urbana femenina dominicana. Son amigas. Y ustedes han cortado eso. Porque ustedes son gente mala. Porque Super Kenny, Super Kenny, 829 y Nelson M. Y toda esa gente juntas. Son un grupo de gente que son fáciles de odiar. Siempre lo he dicho. Y nada. Alofoque. Alofoque simplemente está haciendo su tarea. Si ustedes no quieren saber de foque. Pues miren. Mira. Yo, 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 yo. Oye, cuando yo veo un grupo. Cuando yo veo un manager. Cuando yo veo un manager. De que enfrentándose con comunicadores urbanos. No se metan con nosotros los comunicadores urbanos. Que nosotros los comunicadores urbanos hacemos nuestro trabajo. Ustedes son los que tienen que hacer la buena vaina. El buen trabajo tienen que hacer ustedes para que sus artistas brillen. Su artista lo que están pasando es hambre. Hambre que están pasando sus artistas. No digo el caso de la Rose. La Rose. La chamaquita que se come. La chamaquita que está mejor alimentada. Más educada. Más bonita. Esa muchacha. Dios la bendiga. Dios la bendiga de mucho. La Rose María. Como la Rose María hay pocas. Si la Rose María. Si la Rose María tuviera 27, 25 años. Yo creo que yo me hubiera casado con ella. La Rose María. Tú sabes que yo te adoro. Tú eres mi hermanita menor. Y haz como hizo Bad Bunny. Salte de ese grupo de ratas. Son un grupo de ratas. Son un grupo de chupa veneno. Chupa veneno. Chupa sangre. Así que ya saben. Te lo voy a dejar aquí el video. No voy a extender más esto. Porque. Usted sabe muy bien como uno se pone. Como uno se pone. Uy no. Ay ay. Pero nada. Creo que ustedes le están gustando los videos. ¿No? Pues nada. Voy a pedirte que te suscribas al canal. Que des me gusta. Y vayas a la caja de comentarios. Y dejen una opinión importante acerca de esto. Si es importante hacerlo. Recuerden. Así que ya saben. Hasta la próxima.